Las investigaciones acerca de la comunicación humana a menudo han descuidado al individuo en sí. No obstante, es obvio que cualquiera de nosotros puede hacer un análisis aproximado del carácter de un individuo basándose en su manera de moverse, rígido, desenvuelto y vigoroso y en que la manera en que lo haga representará un rasgo bastante estable de su personalidad. Tomemos por ejemplo la simple acción de caminar, levantar en forma alterada los pies, llevarlos hacia adelante y colocarlos sobre el piso. Este solo hecho nos puede indicar muchas cosas. El hombre que habitualmente saconee con fuerza al caminar nos dará la impresión de ser un individuo decidido. Si camina lentamente de manera más homogénea nos hará pensar que se trata de una persona paciente y perseverante, pero si camina ligero podrá parecer impaciente o agresivo. El hecho de levantar las caderas exageradamente da la impresión de confianza en sí mismo. Si al mismo tiempo se produce una leve rotación, estamos ante alguien gaboroso y desenfanado. Si a esto se le agrega un poco más de ritmo, más énfasis y una figura en forma de guitarra tendremos la forma de caminar en una mujer.